Es que el global warming really has become a new religion Because you can't discuss it It's not proper Because you can't discuss it It's not proper Although the science is the same way to question it Or not, because... I'm bored I'm bored Oye, what's better? I'm sorry The global warming has become the new religion The of the calentology It's defended as it was before the irrefutable truths of the religion Denosting and neglecting the one who wants to put in doubt That the carbon emissions of man have generated a increase in the temperature of Earth It's with this dogmatism And, as paradoxical as it sounds It's contrary to the same science With which the policies of climate change are defended From science This is what denuncia the Nobel Physics Nobel Prize Ibar Llave And that led to the American Society of Physics The American Physical Society Which I was a member Said the evidence is incontrovertible That global warming exists Now, think about that This is a physical society And they say you cannot discuss global warming Because we believe it's happening It's like the Catholic Church There are lots of incontrovertible truth in the Catholic Church, I'm sure And here there's incontrovertible truth in the physical society So, the only answer to that is to resign It's like contrary to the same science Declarar that something is irrefutable But that's why the religion is like a faith Yeah, but it's a scientific society But it's like the new science The 21 of the century It's a more progre Ah, more verde You say? It's more resilient Inclusive Sostenible Fantastic Los negacionistas del cambio climático Sí, porque así los tratan en los medios A quienes dan datos y tratan de hacer ciencia Demostrando que el dogma de moda no es real Sufren el descrédito generalizado Esto, incluso si quien cuestiona Haya ganado un premio Nobel Como el caso de Javer Y que le hayan dedicado tiempo y estudio A contrarrestar la data entregada por la prensa Y organismos internacionales Todo el lobby internacional presiona Con los medios de comunicación Con recursos que financian las investigaciones Para reafirmar esta tesis De que es el hombre el culpable de un cambio climático Algo que por cierto Muchos científicos cuando se apagan las cámaras Cuestionan Incluso Uno de los fundadores de Greenpeace Renunció a esta institución Y hoy la denuncia Por alejarse de sus fines iniciales Y seguir otra agenda Patrick Moore Que es el fundador de Greenpeace Escribió un libro explicando Por qué se separó Greenpeace Y dijo Del primero al último son Politólogos, abogados, sociólogos No hay ningún científico en Greenpeace O sea, es literalmente Una organización de lobby político Y esto es verdad Jefe, es verdad Que uno de los fundadores de Greenpeace Renunció y que está denunciando la institución No, si es cierto Mira, mira Y a la vez que salí de Greenpeace Los humanos Estaban regularmente caracterizados Como enemigos de la tierra Y es como si los humanos Son la única especie de malo Y incluso las enfermedades son buenas En comparación a los humanos Es un concepto estúpido Muchos se preguntan ¿Qué hay verdaderamente detrás De esta agenda Que se empezó a masificar No sé si lo recuerda Con el premio Oscar Que recibió al mejor largometraje documental Una verdad incómoda De Al Gore El año 2005 Los más suspicaces Señalan que tiene una doble funcionalidad Primero, hacer sentir culpable al ser humano De algo que escapa de su ámbito Y por otro lado Dar una base de legitimidad social A acciones globales Para supuestamente atacar Este supuesto problema Permitiendo así El avance de agendas internacionalistas Y la aceptación social De un gobierno mundial De facto Y esta agenda avanza Incluso cuando ya hay evidencia Que la contradice Aunque no te la muestren Un trabajo publicado en Nature Que apunta a que la capacidad de absorción Por parte de la naturaleza del CO2 Ha crecido al mismo ritmo Al de las emisiones de CO2 Durante las últimas 6 décadas Anda Fíjate Fíjate Esto tira por tierra Todo el discurso De la transición ecológica Y de la lucha contra el cambio climático Todo el discurso Claro, esto Aparece ahí en la web Y tal No aparece en el telediario Lo tienen en sus pantallas Pueden buscarlo Van a alucinar ¿Y son científicos Los que hicieron este estudio? Sí, pero de los malos De los negacionistas Ah, no No, mejor que la gente no vea ¿Qué tipo de información Se puede confundir? Van a empezar a cuestionar La nueva religión ¡Claro! Y esa no es la idea No, no es No No, no, no Lo cierto es que el chantaje medioambiental funciona Lo vemos cada día Sobre todo en los más jóvenes Pero no hay que confundirse Una cosa es defender el medioambiente Y la no contaminación Y otra cosa muy distinta Es comprarse sin cuestionar Que las emisiones de CO2 Sean las responsables del elevamiento de la temperatura en la tierra Y la pregunta de fondo que surge espontáneamente es la siguiente ¿A quién y a qué intereses es funcional el discurso del calentamiento global? Y respondámoslo también claramente A quienes quieren diseñar el mundo globalmente Y quieren a la vez modelar la conducta del ser humano Es importante que la gente sepa Cambio climático existe Es incuestionable El mundo cambia La estructura terráquea cambia El sol cambia Los ejes Mil cosas Cambia Lo que ponemos en duda Es que el ser humano Tenga la capacidad Tan determinante Para influir en ese cambio climático Y sobre todo Que el ser humano solo actúe En ese cambio climático A través de la emisión de CO2 Esa es la gran mentira A mí siempre me suena rara toda esta ofensiva mediática con este temita Es que cuando se apagan los micrófonos Sale a la luz otra cosa Y cuando tú hablas con algún científico de verdad Y ya no hay micrófono Le empiezas a apretar Ya te dice Pues sí, de verdad Esto es un tema político Pero viene bien Porque está bien Porque al final no contaminar es algo bueno Y eso es con lo que se queda la gente Pero no se dan cuenta De que están en un fenómeno deshumanizador Que persiga al individuo Que persiga al hombre Que va a justificar directamente Que haya pueblos Que sean condenados al hambre y a la miseria Como está sucediendo en nuestros días, ¿no?